Bueno, un gusto, un gusto realmente poder conversar contigo, José. Ha pasado mucha agua debajo del puente de cuando nos encontramos en aquellas megas exposiciones o en aquellas exposiciones de lechería en San Francisco, o cuando vos me pedías cotización de la zona de la masa de muzarella, ¿te acordás? Pero bueno, acá estamos, gracias a la tecnología y en medio de esta pandemia, desde ya que es mucho más cálido, un abrazo y un apretón de manos personalmente, pero esto también vale y vamos a poder sacarnos algunas dudas sobre la parte técnica y sobre lo bueno que ustedes hicieron en esa jornada de lechería 2020, que la hicieron virtual también, pero que mantuvo un altísimo grado de participación, ¿no es así? Sí, efectivamente, qué placer enorme de tenerte y poder dialogar contigo, que diríamos, vos sos uno de los íconos comunicadores, recuerdo verte andar por los días de tambo del Ciale, en fin, digamos, además de todo lo que ha citado. Pero bueno, sí, ha sido muy buena este año las jornadas lecheras porque el desafío que nos impuso la pandemia, de no poder inhabilitarnos a hacerlo de manera presencial y física, al evento que hace 14 años venimos haciendo, empezamos a descubrir este mundo de las transmisiones vía streaming, lo que te digo, abrió una puerta enorme porque además lo latinoamericanizamos al evento, hicimos una alianza muy fuerte con el portal de leche de Chile, que es un muy buen portal de lechería, también con la gente de Bolivia, de Pugliagro, de Santa Cruz, y después fuimos por toda Latinoamérica, nos ayudó mucho la Universidad de Villa María en ese sentido, pero creemos haber estado a la altura de la historia, presentamos un evento que fueron tres eventos, en realidad en todo un mes, con disertantes magníficos, y te digo, y aquí cierro esta primer parte, Juan Carlos, que nos ha ayudado enormemente, no solo la tecnología, pero Argentina tiene un activo enorme en sus técnicos y disertantes, son de calibre mundial, y esto no exagero, ni medio milímetro, entonces los 10, 15 disertantes que presentamos fueron verdaderamente muy bien valorados, y el 20% de la asistencia fue latinoamericana, así que estamos doblemente contentos por expandir este conocimiento a nivel continental. José, si tuvieras que destacar un hito que se dio en estas jornadas de la lechería, ¿qué se te ocurre así a primera facie? Mirá, te diría que a primera facie nosotros trabajamos, te dirías, dos pilares. El primero fue la necesidad de un crecimiento horizontal, en vacas. Argentina tiene un problema muy grande, severo. Su lechería no puede crecer en cantidad de vacas. En la última década recreció unas 150 mil vacas. Allí estamos frente a un problema, y el anclaje desde donde se aportaron soluciones fue lo diverso. Se hizo la radiografía, se planteó el tema genético, se planteó el tema crianza, que yo creo que ahí, si vos me pedís un hito, me parece que es muy importante lo que mostraron cinco productores, a los que fuimos a Sustambo, a filmar el sistema, con el Popo Yaveno que fue el coordinador, yo te digo que ahí se mostró que la crianza no depende de la tecnología, depende del manejo, depende del productor y del guachero. O sea, quedó muy en claro que la guachera es estrategia, más un buen guachero. Y después si lo criás con estaca, con cal feeder, invertís unos mangos más, es harina de otro costal. Pero vos con cualquier sistema podés conseguir mortandades por debajo del 5% y preñar cuando debés preñar. Y el segundo evento, la segunda jornada estuvo también enfocada al crecimiento horizontal, pero ya más anclado en veterinarios. Y hubo un panel de veterinarios del campo excepcional. Y la tercera jornada, que fue la que hicimos la semana pasada, la del 2 de julio, ahí estuvo un poco el crecimiento vertical, ¿cómo sacamos un litro más por vaca? Una vez que consolidamos el rodeo, la cantidad, vamos por la calidad, digamos, la productividad por vaca. Y ahí, bueno, estuvieron los mejores de Argentina. Vargo, Zenobi, Chico Paladino, Capitán Funes, son de primer nivel todos. Así que yo creo que en ese sentido, te diría, si destaco algo, repito lo que te dije en la primera respuesta. Y la Argentina tiene un activo enorme en sus técnicos lecheros. José, ¿y qué te quedó después del zarandeo? ¿Hacia dónde vamos con la lechería? Bueno, yo estás hablando con un optimista crónico. Entonces, ya te condiciono un poco la respuesta. Yo soy, yo tengo una enorme esperanza y soy muy optimista respecto a lo que la lechería argentina puede darnos. Vos sabés perfectamente, porque estás en una zona donde, si bien hubo más antes, todavía siguen existiendo tambos y sabés cómo desparrama desde el punto de vista económico un tambo, cómo distribuye todo lo que es valor agregado en origen. Todo esto que nosotros nos encargamos de comunicar, verdaderamente lo hace. La lechería no es chamullo, es realidad, concreta, trabajo, es arraigo. Todo lo que nosotros deseamos de un país, lo brinda la lechería. Yo creo que está faltando, sí, un salto de calidad institucional. Yo creo que está faltando un nivel más inteligente de asociativismo, sobre todo de los productores, que son 10.000 o 10.000, no sabemos bien, pero está por ahí, que hay que empezar a juntarse un poco más con la industria y definir para dónde vamos. Necesariamente estamos en un punto donde nosotros tenemos una cantidad de litros de leche que todo el litro de más que saquemos tenemos que meterlo afuera. Por ende, eso implica, como ese precio en realidad es menor que el de mercado interno, en general, si vos mirás la trayectoria, 10, 20 años, nosotros tenemos que decir, ¿qué hacemos para sacar ese litro afuera? Vamos a 20.000 millones de litros de leche, bien, pero sabemos que esos 10.000 millones de más que produzcamos, eso va a tener un valor inferior. ¿Somos capaces de soportar ese precio tranquila de tambo que es inferior al que podemos recibir hoy? Bueno, ahí está la discusión armada y depende en gran medida de las nuevas generaciones, de qué quieran hacer, o vamos por el lado de la boutique de valor agregado, veremos, yo soy tremendamente optimista, las jornadas dejaron en evidencia que tenemos un montón de cosas por hacer, tranqueras adentro y que tranqueras afuera hay que, como decía Galán, hay que juntarse más, Galán decía hay que besarse más, en este caso hay que tratar de quererse un poco más. Y con respecto a la estructural, ¿de qué tambo del futuro se habla? Bueno, yo creo que allí no hay una sola respuesta, Juan Carlos, porque eso depende bastante de cuestiones agroecológicas, diríamos, de lo que son las zonas agroecológicamente hablando, como están determinadas, si yo me voy al sur, centro-sur de la provincia de Buenos Aires, evidentemente tengo que ir a un planteo mucho más pastoril, donde la escala, la cantidad de vacas, es lo que, a lo mejor voy a un ordeño solo, como hace Scotchiel, ahí en la patita del Patagones, cerca del Patagones, en la provincia de Buenos Aires, pero si voy a la zona de Tandil, quizás, bueno, intensifica un poco, pero siempre voy con el sistema base pastoril, si te venís para arriba, y te venís para acá, en lo que es el semiárido, acá funciona bien el dry load, el encierre, y el dry load de seguida, en algún momento, te da el gap, digamos, el plus de litros, para pasarte un compost bar, a un galpón de compost, la vaca la pasa fenómeno, yo estuve ayer dando unas vueltas, por el galpón que acá ha construido, muy cerquita de Villa María, la gente de Giraudo, vos mira cómo la pasan las vacas, las vacas viven de contra bien, o sea, por más que estén encerradas, y a uno diría, y bueno, no, no, están en una cama, bien trabajada, tienen 15, 17 metros por vaca, comen bien, no tienen, calor ni frío, o sea, están, se manejan muchas variables, entonces, bueno, quizás si yo te digo, la zona de Villa María, el semiárido, acá va a funcionar bien, este tipo de sistemas, del encierre, pero Argentina no va a tener un sistema, va a tener varios sistemas, va a tener sistemas, va a ser pastoral, con mucho pasto, sacándole el jugo, va a tener sistemas hibridados, y va a tener un sistema, un 5, 10% con estabilaciones, más profesionales, hacia ahí vamos, hacia ahí vamos, bueno, vos sabés que nosotros estamos en pleno corazón de la cría ganadera, pero, tenemos influencia sobre algunas cuenquitas, que son muy eficientes, y vos las conocés, la de Babio, por ejemplo, Castelli, que tenemos acá cerca, y bueno, los muchachos están expectantes, como todo el mundo, y preocupados, por ejemplo, por, bueno, el precio, hace como tres meses que no se mueve, el precio de la leche en tranquila de tambo, y los insumos, vos y yo sabemos, y ellos también, más que nosotros, que van por el ascensor, con la devaluación, ¿qué pronosticás? Si ahora estamos con estos precios, ¿qué pronosticás para la primavera? Bueno, yo creo que los precios, lamentablemente, digamos, no, 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 no hay, no hay buenas noticias por ese lado, ¿no? O sea, no digo que la solución sea a los botes, vamos a los botes, porque tampoco están, mira, yo te diría, para hacer, armar una composición de lugar, los precios, no creo que tengan demasiado movimiento, es más, en algunos casos, pueden llegar a descender, no creo, pero pueden llegar a, nominalmente estoy hablando, ¿no? Vos estabas hablando, que realmente, si te aumentan los costes y el precio del mismo, vas perdiendo rentabilidad, o pasas a tener rentabilidad negativa, como es este mismo que se ha armado ahora. ¿Qué hay para adelante? Para adelante, si la exportación, comenzó a tirar ahora un poquito, comenzó a tirar Brasil un poquito, y si somos muy inteligentes en colocar lo que está dando vuelta, digamos, como excedente, 400, 500 millones de litros de leche, que es, vos sabés que Argentina va a crecer un, de un 4 o un 6% de la producción este año, ¿qué es esa cintra que te digo? 400, 500, 600 millones de litros. Vos vas a ver perfectamente que vas a tener un mercado interno debilitado. Eso no va a cambiar, porque la pandemia nos dejó mal, y no va a haber recomposición de plata en el bolsillo de la gente. Por ende, esa leche hay que sacarla afuera. Si logramos más o menos sacar parte, por lo menos de eso, logramos que no todo el mundo vaya al mercado interno y los precios se caigan como un piano, yo creo que la vamos a poder transitar, y te digo por qué. Porque los tamberos hace 18 meses, o 15 meses, o 16 meses, que tienen rentabilidad. Entonces, no los agarra tan mal parados, como otras veces, este freno de los precios, ¿está claro? Entonces, no es la misma situación de cuando venían cayéndose por la barranca y de repente, digamos, les apareció una mega barranca. Ahora venían más o menos parados, y acá viene de nuevo esta policromía que tiene el tambo argentino. Yo te diría que un 15, 20% de los tamberos van a seguir produciendo eficientemente, ganan plata ayer, hoy y mañana, aún con 18 pesos de tranquila de tambo. Hay una franja del medio, 40, 50, 60% de los tamberos que ahí tenés, pierden 1 a 0, empatan 0 a 0, y tenés un 10, 20% de los tamberos que están muy condenados, muy limitados, que vienen con problemas estructurales, como has dicho vos, desde hace mucho tiempo, y yo temo, me temo mucho, sobre todo, digamos, aquel que no ha logrado hacer una escala de producción importante, que no se asocia con otros, que tiene ineficiencia traquera adentro, creo que ahí estamos complicados. El mundo, en general, es bastante cruel, para con este segmento, en España, en Estados Unidos, y también en Argentina. José, vos hablaste de escala, de acuerdo a tu óptica, ¿te parece que vamos, vamos yendo hacia los objetivos fijados, de aumentar la escala de producción, o cuesta todavía eso? Y eso depende, depende, vamos a ser la gran de los ingenieros, depende, digamos, me acaba de hablar un productor recién, que aumentó el 90% de su producción del año pasado, de este año al año pasado. es un productor que ingresó algunas vacas, fue muy eficiente reponiendo vacas, le dio mejor de comer, las puso debajo como un galpón de compost. ¿De quién te cuento la realidad de la lechería? ¿Por qué prisma te lo cuento? ¿Por ese o por uno que está vendiendo el tambo en la zona de la laguna acá, a 50 kilómetros, que no le dio más? Porque lo atiende, lo tele atiende, lo atiende desde otro lugar, de Rosario. Es decir, entonces, depende. Yo te diría que si vos hicieras el tambo, si vos tuvieras 150 vacas, como es Europa, y vos hicieras el tambo, vos, Juan Carlos Ferrante se pone a hacer el tambo, él llama a su vaca, le pone un poco de música, vivirías bien, no trabajarías tanto, pero tenés que trabajar todos los días, 5 o 6 horas por día, y ganarías un 200 mil pesos por mes, 150 mil, que sería un estipendio razonablemente bueno. ¿Ok? Obvio. Bueno, en Argentina no sucede eso, porque el que tiene 100, 150 vacas, tiene un tambero, que le tiene que pagar el 10, 12, 13, 15 por ciento. Entonces, cuando se buscan siempre ejemplos de afuera, decís, che, pero mirá, en Europa, talos robots, pero en Europa la gente se queda laburando en el tambo. Yo, ojo, no apunto con el dedo a nadie, digo, en Argentina hay un sistema que es muy perverso, dando créditos, te cobra una fortuna, el negocio del banco, sabemos que ahí está parte de los que chupan sangre a lo pavote, pero también es cierto que en Argentina hay oportunidades. Pero bueno, ahí estará, si se aprovechan o no se aprovechan, y este es un poco el final de la película que todavía no vimos, Juan Carlos. Bueno, José, mirá, ahí me mostró el tiempo que llevamos, de Florianza, y me parecía que iban cinco minutos o seis, y llevamos casi quince hablando. No quiero entretenerte más, te agradezco muchísimo, una sola cortita más, ¿cómo anda el mercado de las vaquillonas? Y bueno, está, el último remate fue bastante bueno, ahora hay pedido, recién acaba de comunicarse un productor de chasco, te diría yo que está entre una maquillona buena, de una genética marca líquida, entre 105.000 y 115.000 pesos, que es un precio relativamente alto, te diría yo, medido en litros de leche, es un buen precio. Bueno, bueno, me has hecho rememorar mis épocas de tambero, y que también cometía los mismos errores que acabas de mencionar, de tener tambero, con una explotación de menos todavía de 100 vacas, más o menos, así que la rentabilidad siempre fue la zanahoria a la que nunca podíamos llegar. José, muy clarito como de costumbre, un gustazo inmenso de haberte podido saludar, aunque sea de esta manera, ya nos vamos a reencontrar físicamente, si Dios quiere, y muchas gracias, muchas gracias por todos estos informes, y que sigan los éxitos, José. Bueno, yo lo sé, y te agradezco infinitamente, y te felicito por tu, buena prestación que le haces, porque la información es parte de hacer buenos negocios también, y también mirar, poder mirar en el mediano y largo plazo, y vos creo que le has hecho, y le haces un gran aporte, desde tu responsabilidad a la lechería argentina, así que a vos y a tu equipo, un abrazo virtual enorme para ustedes, y adelante, sigan este es el camino. Gracias, gracias por tu concepto y tu nota, gracias. Chao. 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 Gracias.